¡Hola! ¡Hola, Ken! Bienvenidos a Kepoca, le mandamos un beso de parte de Ken y las Barbies. ¡Muay! El día de hoy que le traemos chisme sabroso. Déjenme decirle que Elizabeth ya salió en defensa de Jorge Salinas. Le preguntaron si es cierto que están al borde del divorcio. Vamos a escuchar qué dijo. Jorge Salinas. ...se parar y ella lo único que piensa es en su viaje, en su próximo viaje de aniversario. Así es que no me le estén inventando chismes de que ya andan hasta el borde del divorcio. Y es que ella compró el numerito. Es cuestionada sobre cómo sigue su mamá tras la separación de Michelle Curie y ella sí nos contesta. ¿Será que muy contenta? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? ¿Cuáles son las razones? A lo mejor también los hijos quieren que los papás estén juntos. Y es que todo mundo anda diciendo. ¿Sabes qué? No hablo de más porque imagínate donde meta la otra pata. O sea, tendría que andar en silla de ruedas. Calladita, se ve más bonita. Sí, Lucero, esta fue una canción que él le dedicaba a ella, aunque no lo decía abiertamente, ahora ya lo dice. Y ahora acá en la postura, no está ni siquiera motivada a encontrar una razón de su condición. ¿Qué está? ¿Feliz que cuando estaba con Belinda? Sí. Con Belinda lo sentía orgulloso, lo sentía dichoso, presumido. Hoy lo veo la persona, lo veo contento en plenitud. Pleno, se ve pleno. Bueno, es que creo que Casu sí lo ama, de verdad. Acoplado. Acoplado, en pareja, en equipo. Y a quien también vemos muy enamorado y nos da muchísimo gusto es a Peso Pluma. Quien nos sorprende que en un concierto ahí le mandó un mensaje a una cantante famosa. ¿De quién se trata? Vamos a ver. ¿La colaboración entre ellos dos? Así empezó Casu y Nodal. La invitó primero, Nodal a Casu a subir al escenario y luego anduvieron por todos lados. Los estoy viendo igual que están apostando por la salida de Apio. Todos están, bueno, por lo menos Sergio, Wendy y Poncho a favor de que Apio salga como el más nominado. Yo creo que sí es de los más débiles al momento, de los últimos que quedan del Team Infierno. Y incluso él lo sabe. No por nada se iba a aventar como Juan Escutia por su equipo. Está entre Apio y Nicola. Nicola tiene miedo porque dice, yo no soy mexicano, no van a votar por él. No. A ti te gusta y entre gustar que te caiga mal hay una diferencia. Perdón. Sigue, sigue. Ya, tírale, tírale a Jorge. Bueno, es que Jorge salvara a Apio. Eigan, y hablando de Team Infierno, quien ha recibido un apoyo extraordinario y ha demostrado ser toda una dama es Marcela Mistral. Pero ha habido quienes están en contra sobre este apoyo y es que dicen que ha dado información de más a la casa. No sé si vaya a resultar alguna penalización, pero la verdad es que sí, muy padre tu apoyo, pero que jueguen limpio, ¿no? Sí, no, 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 no le puede pasar información de aquí para allá, pues de eso se trata de que estén aislados, que no reciban influencia. Lo cierto, en El Salvador fue grupo firme porque, ay, parecía que todo estaba en su contra. Ah, ¿le están haciendo brujería? Isabela Camín nos cuenta a sus pretendientes famosos cuando regresemos aquí en Qué Poc. República Mexicana, muy buenas tardes, estamos arrancando totalmente en vivo, Qué Poc en el Juego de la Fama. Y hoy, hoy en Mundo, no solamente vestidos de rosa, sino también con mucha información de todos colores. Vámonos con el homenaje que le pretenden hacer en los Premios Juventud a Jenny Rivera. Ahora, ¿quiénes estarán presentes? Vamos a ver. Y a pesar de los malos momentos que ha pasado toda la familia Rivera, pues bueno, vamos a ver ahora qué opina Don Pedro Rivera a través del tributo que le darán sus nietos en Premios Juventud. Es lo más hermoso. Tan famosa, tenemos a nuestra favorita, Wendy Guevara. Así como muchos la queremos, también hay otros que no la quieren ver triunfar. Y es que en redes sociales ya... Pero bueno, las prácticas oscuras suelen darse mucho en el espectáculo, en la farándula. Hay muchos famosos que han sido acusados de practicar la brujería. Han sido varios... Veíamos hoy por hoy el Team Infierno jugando a hacer los malos de la casa. Pero una vez que salgan, ¿cuál de ellos será el bueno de la película? Vamos a ver. Y que está dentro de la casa se va a enfrentar Sergio Mayer. Y es que José José, José Joel, el hijo de José José, le pide a Sergio Mayer que le regrese lo que es suyo, las regalías de su papá. Bueno, que le regrese lo que ellos consideran es de la familia, porque pues no tendría por qué Sergio Mayer seguir cobrando las regalías, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora, ¿qué pasa dentro de la casa de los famosos y el apoyo? Mientras Emilio está llorando por su novia, ¿qué está haciendo la novia? No la vemos, ¿dónde está Karol Sevilla, él gritando su amor? Y Karol, ¿dónde está? Qué gata, qué gata. ¿Dónde está Karol Sevilla y el apoyo? ¿De viaje con la novia? Sí. Y es que una caída duele más cuando hay una cámara por el frente, ¿no? Claro, el bochornoso momento duele más. Ya empieza la cuenta regresiva y se siente la emoción de ver a este grupo de regreso a los escenarios. ¿Emoción? ¿Cuál emoción? No. Incertidumbre y pánico, ¿por qué? Porque no es por nada, pero... Continúa, te queda bien el sello, que te diste, te diste, te diste, te diste, te diste, te abarata, no... ¡Ah! Silicón conde, le llaman por allá. Luce preciosa, luce preciosa. Bueno, y momento también, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Karol? Te veo desembucha. Igual de plástica, dije yo, y luego me dije, ups, ups, ups. Es miércoles, es jueves del TBT, llega María José, una reina de los covers y también de las máximas celebridades. Mejor, el cierre del programa. Ay, nos ponemos a bailar con Rigo Tobar y el Sirenito. A endulzar la pupila en este jueves casi viernes, con las rapiditas. Volvemos aquí en Que Pocas. Oigan, nadie, nadie, ni grupo Firmen, ni los fabulosos Cadillacs, nadie ha podido superar el récord del ídolo de las masas, Rigo Tobar, en asistencia a un concierto. Vamos a ver por qué le llamaban así, el ídolo de las masas. En el mismo canal, a la misma hora.